de la semana y la mañana. Como podemos ver en el área de Harlington, aquí vamos en la calle Abraham, bueno estarán varias calles cerradas, así que tome las precauciones necesarias, esto entre la 360 y la Stadium Drive, esto es para llegar ahí y por supuesto para salir, ya también hacia lo que es el norte por el área de Farmers Ranch, hacia lo que es el norte de Irving, es muy importante poner atención a esto, ya que en las 6.35 varias salidas estarán cerradas, las 29, 29A, 29B, 30 y 31, y bueno para revisar un poco las cámaras en esta área, como puede apreciar ya se pueden ver, ya se pueden ver este, ya hacia lo que es a la altura de Sandy Lake, así está corriendo el tráfico en este momento, mientras tanto hacia lo que es el centro de Dallas, bueno hacia lo que es la altura de Silvan, así luce, así que si usted va saliendo de casa una vez más, camino a la universidad, ponga mucha atención para esos niños a la escuela, echemos un vistazo ya hacia lo que es el centro de Dallas, la congestión, en este momento los vehículos están avanzando a 30 millas por hora, ya hacia lo que es más adelante le tendremos el reporte completo de Fort Worth, así que no le cambie, está en sintonía de Telemundo 39.